Amigos, recientemente acaba de salir el nuevo tráiler de Wakanda Forever de Marvel Studios y en este tráiler nos muestran un pequeño adelanto de lo que será el nuevo personaje Ironheart, así que el día de hoy te voy a enseñar a dibujarlo. ¿Estás listo? ¡Vamos! Y bueno amigos, antes de entrar de lleno al tema principal del día de hoy, tengo un anuncio que hacerles, así que primero vamos viendo este vídeo. Así es amigos, el universo de Soul Keepers se expande aún más con este libro Soul Keepers Sucesos Ocultos. Escrito por Fernando Ángel Ara, basado en los personajes del universo de Soul Keepers. A Fernando Ángel Ara lo recordarán ya que hace algunos años colaboramos juntos para hacer el libro de Pichirilo, que fue todo un éxito. Y bueno, este nuevo libro de Soul Keepers Sucesos Ocultos está muy padre. Son cuatro cuentos cortos con personajes y temas relacionados con el universo de Soul Keepers, que la verdad está bastante padre y bastante recomendable. Y bueno, durante el mes de octubre lo vamos a tener una preventa. Una preventa. El precio normal de este libro será de $350 pesos mexicanos, pero durante la preventa lo tendremos en $290 pesos mexicanos. Así que si te interesa adquirirlo, manda ya un correo a contacto arroba echandotrazos.com para que puedas ordenar el tuyo. Encuentra mayor información sobre este libro y su preventa en la descripción de este vídeo. Así es amigos, en este nuevo trailer de Wakanda Forever nos muestran un pequeño adelanto de lo que será este nuevo personaje Ironheart. Quizás Iron Man esté muerto, pero su legacía continuará con Riri Williams, este personaje que realmente ha levantado muchísimas expectativas y que bueno, quizás lo poco que nos muestra el trailer no es suficiente para poder ver toda su armadura. Pero estoy haciendo un poquito de investigación, viendo algunos de los artes conceptuales, cómo es en el cómic, incluso algunas figuras, imágenes de figuras que ya se han mostrado sobre este personaje. Y bueno, estoy listo para enseñarte a dibujar a Ironheart. Así que, ¿estás listo? Vamos echando trazos. Ironheart 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y bueno amigos, llegó la hora de meterle color a nuestro personaje. Voy a utilizar estos marcadores Touch porque bueno, definitivamente este diseño de personaje necesita colores muy vibrantes que realmente brinquen del papel. Y qué mejor que mis marcadores Touch, sobre todo este rojo que me encanta este tono de rojo, cómo corre sobre el papel, cómo brilla y cómo resalta las ilustraciones. Pues bueno, definitivamente vamos metiéndole color con marcadores a nuestra ilustración de Iron Heart. Recuerda que si quieres adquirir marcadores Touch como los que yo utilizo para hacer mis ilustraciones, te dejo un link donde podrás adquirirlos en la descripción de este video. Gracias. 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 un jueves más de Echando Trazos que se nos está terminando, pero no olvides suscribirte a mi canal, activar la campanita para que te avise cada vez que suba nuevos videos y bueno, acuérdense que estamos en octubre, el mes del Ink Tower ¿Cómo van? ¿Cómo van con sus retos de dibujo? Espero que le estén echando muchas ganas, acuérdense no hay que rendirse, hay que tener mucha disciplina, hay que tener mucha constancia, como ustedes bien saben, yo cada día he estado subiendo mis ilustraciones en mis redes sociales y bueno, espero que ustedes también lo estén haciendo y les deseo lo mejor para que puedan terminar sus 31 ilustraciones en los 31 días de este mes, nos estaremos viendo en más programas de Echando Trazos con FERS Echando Trazos